Yes, yes, compartir mantiene la cultura viva y libre para todos Aliga Nueva Alianza dice eso Copialo, pásalo, difúndelo Quémalo, préstalo, compártelo Copialo, pásalo, difúndelo No es ilegal el hecho de compartir una canción Pásale a un amigo que es una celebración Y cuéntale que la cultura es para la gente Los ricos se la compran y se sienten diferentes Elegantes y en distantes pedantes Molestan y persiguen vendedores ambulantes No traigo histería, esas cosas serían Quiere sonar el pueblo parlantes de la feria Copialo, pásalo, difúndelo Quémalo, préstalo, compártelo Copialo, pásalo, difúndelo Quémalo Copialo, pásalo, difúndelo Quémalo, préstalo, compártelo Copialo, pásalo, difúndelo Quémalo Le doy permiso al que lo quiera cantar Y mi consentimiento es que usted lo va a piratear Porque no traigo histería, esto es cosa seria Quiero sonar alto en ciudades y periferias No soy tu enemigo, no vinimos a pelear Nos ganamos el respeto y ahora vamos por más Solo traigo buena música y la voy a regalar Químalo, pásalo, difúndelo Quémalo, préstalo, compártelo Copialo, pásalo, difúndelo Quémalo Copialo, pásalo, difúndelo Quémalo, préstalo, compártelo Copialo, pásalo, difúndelo Quémalo Esa Lika K4G J. Stepwise Les ¿Cuál es el futuro de la industria de la música? No es de recibo cobrar 21 euros ¿Cuál es el futuro de la música? ¿Cuál es el futuro de la música?